Bueno, pues comenzamos con este vídeo, es el primero que hago de este estilo y es que voy a revisar la técnica de los ejercicios de glúteos de algunas chicas que me habéis mandado unos vídeos nada en estos dos últimos días. No he seleccionado a todas, sino solamente a algunos porque me parecían más interesantes a nivel de analizar, pero si os gusta este vídeo, pues simplemente hazmelo saber con una manita arriba y con un comentario y así sabré que esto también te gusta y que podría hacer más vídeos de este estilo. Bien, pues voy a empezar con el primer ejercicio que lo manda Mayel y dice que este ejercicio le cuesta mucho, que le cuesta bastante porque se nota muy incómoda y seguro que os pasa a más de una o a más de uno. Se trata de las sentadillas búlgaras, vamos a ver el vídeo. Sentadillas búlgaras o zancadas búlgaras. Ya estoy viendo un primer error y un segundo, e incluso un tercero. Vale, quiero que veáis bien el ejercicio, cómo lo está realizando y no pasa nada porque este vídeo le va a ayudar a corregir su ejercicio y que lo haga de forma mucho más eficiente. Para empezar, la altura donde está apoyando el pie está muy elevada. Sería más interesante poner el pie en un sitio un poquito más bajo. Si habéis visto cuando yo realizo este ejercicio, siempre me apoyo en un sofá o en algo así un poquito más bajito, ya que eso va a ayudar a que estés más cómodas. Luego también si se desliza, como pasa aquí porque es de plástico, pues también puede ser un problema porque puede hacerse un poco incómodo. Si os fijáis, empieza a una distancia y conforme va haciendo repeticiones, el pie se va echando cada vez más para atrás, más para atrás, porque el banquito donde se está apoyando se va deslizando. Luego otro error que veo es que mantiene muy recta la espalda. Cuando en este ejercicio, si queremos involucrar más el glúteo, deberías de inclinar un poquito más el torso, que no esté tan recto, sino que se tumbe un poquito más. También por lo que veo, como te está costando mucho, esto es un conjunto de todos los factores que te he comentado, el pie está también como bailando un poco, el pie que tienes adelantado. Si te fijas, hace como una especie de balanceo. El pie que está adelante debería estar siempre firme, sujeto como si estuviera anclado y no se pudiera mover, y debería ejercer fuerza hacia abajo siempre. Entonces, si corriges todas estas cosas, vas a encontrarte mucho más cómoda con este ejercicio, pero muchísimo más, y vas a sentir el glúteo, pero el triple. Así que espero que os haya gustado esta primera revisión. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio. Vale, por aquí veo también... Vale, vamos a revisar a Yami. Esta chica pegó un cambio brutal dentro de megaglúteos, increíble. Vale, está haciendo las subidas a silla, como las hacemos en el plan de megaglúteos en casa. Y está muy bien porque se está agarrando a algo para tener un poquito de equilibrio y así poder focalizar más el trabajo en el glúteo. Y desciende también bastante bien, sacando la cadera, sacando glúteo, bastante, bastante bien. Mantiene la cabeza en línea con la columna o incluso un poquito más adelantada, lo cual no hay ningún problema en este ejercicio, incluso puede ser beneficioso. Desciende bastante bien, que es lo importante de este ejercicio sobre todo, esa fase excéntrica donde poco a poco el glúteo se va elongando y va ejerciendo ahí su trabajo. En la subida también, pero considero que más interesante es la bajada. Y bastante bien. En este ejercicio no tengo nada que añadir. Lo hace muy bien. Podría quizá aumentar el tiempo bajo tensión de la bajada, pero está muy bien. Vamos a ver también otro ejercicio de... Mari. Mari nos envía esta zancada trasera o sentadilla a una pierna. No confundir con pistol squat. Vamos a verlo. Vale, también lo está haciendo muy bien, sacando cadera, la mirada perfecta. Desciende controlando el movimiento. Bastante bien. Este ejercicio se puede hacer o bien adelantando el pie y volviendo a la posición inicial o manteniéndolo atrás. A mí también me gusta mucho como lo está haciendo aquí. Quizá añadiría el llevar un poco más de intencionalidad a la hora de hacer la subida, que suba como más con el hip drive. Es decir, que lleve el movimiento conducido por su cadera al principio, al inicio de la subida. Pero vamos, pequeño detalle y está muy bien. También podría jugar un poquito más... Es que está muy bien. Está muy bien ejecutado, la verdad. Está muy bien y podría perfectamente ya añadir un poquito de peso. También nos dice que es su primer día con el nuevo plan. O sea, que se ha visto la teoría seguramente. Ha visto bien cómo se ejecuta el ejercicio y lo ha hecho muy bien, la verdad. Ha aprendido a hacerlo muy bien en un momento. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Algún ejercicio más? Nos envía otro, que no lo había visto, de un peso muerto rumano enfocado en glúteos. Que también veo que lo está haciendo súper bien. Muy bien, inclina el torso sacando cadera, sacando glúteo. Quizás yo haría una pequeña pausa abajo. No haría tan junta la fase de bajar y subir, sino que la marcaría un poquito más y después iniciaría la subida. Ya que este ejercicio también, como ejercicio de elongación, es muy bueno para el glúteo. Y haría un poquito más de énfasis en esa fase. Es decir, abajo, hacer una pequeña pausa, contraer el glúteo, que no significa hacer retroversión pélvica, sino contraer el glúteo e iniciar la subida. Pero está muy, muy bien. Muy bien ejecutados. Esta foto la quiero añadir porque me ha gustado mucho. Es de Raquel, ¿vale? Raquel Rubio nos envía esta foto en el grupo privado de la comunidad de megaglúteos. Que es como ella ha adaptado el material para entrenar en casa, que me ha parecido una idea buenísima. En vez de utilizar un palo de escoba, que ya sabéis que en megaglúteos en casa lo usamos mucho. Pero si le vas añadiendo mucho peso, pues eso ya a lo mejor se puede llegar a romper. Pero ella se ha comprado como una barra de dominadas, de estas que se ponen en la pared. Y como es de hierro, eso va a aguantar un montón de kilos. Puedes añadirle muchísimo peso. Me ha parecido una idea buenísima. Además que mirad que monos los perros en el sofá. Vale, vamos a analizar alguno más. Por aquí he visto uno, a ver si lo encuentro, que quería comentarlo. A ver, que no pasa nada, pero es normal que a veces cueste un poquito. Aquí tenemos a Jennifer, que nos envía este vídeo. Que está intentando hacer monster walks. Hace una cosa bien, pero otra mal. Lo que hace bien es que los pasos los da sin juntar las rodillas. O sea, bastante bien. Pero el problema aquí está en que tiene la cadera totalmente extendida. Está como si estuviera de pie. Cuando hacemos esto, estamos quitando muchísima participación de los glúteos. Muchísima. Sí que se está trabajando mucho, sobre todo si fueran en planos laterales. Se estaría trabajando mucho el glúteo medio. Pero considero que un trabajo excesivo del glúteo medio no es beneficioso a la hora de encontrar una buena estética. Y tampoco es necesario. Sería más interesante si este ejercicio lo hiciéramos con flexión de cadera. Flexionando un poquito la cadera e inclinando el torso hacia delante y flexionando más las rodillas. Las rodillas aquí habría que flexionarlas más. También la cadera, es decir, hacer un poquito de bisagra. Y hacer los pasos sin que lleguen a tocarse los pies. Siempre aguantando una distancia. Y hacia los lados sería más interesante. ¿Se puede hacer hacia delante? Sí, se podría hacer. Pero cada vez he ido profundizando un poquito más en todos los ejercicios que se trabaja del glúteo medio y demás. Y me parece mucho más interesante reducir en los que tienes la cadera totalmente extendida. Es preferible que haya esa flexión. Las rodillas siempre tienen que estar un poquito flexionadas. No mucho tampoco. Porque hay gente que verás haciendo como unas sentadillas y andando hacia los lados. No es necesario llegar a tanto. Y principalmente eso. Importante que los pies no se lleguen a juntar en ningún momento. Y que las rodillas siempre apunten hacia afuera. No pueden apuntar nunca. Nunca pueden señalizar. Trazar una línea hacia adentro. Tienen que estar siempre como al revés. Hacia afuera. La punta de los pies tienen que ir también guiando a las rodillas. Que es algo muy importante. No puedes tener el pie así y la rodilla para adentro. Porque hay mucha gente que pondrá el pie para afuera. Pero la rodilla se le mete hacia adentro. Un poco lo que estoy haciendo así con el hombro. Para que se entienda. Así que ese ejercicio habría que corregirlo un poquito. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos muchos ejercicios. Pero tampoco quiero que este vídeo se haga muy largo. Solo una prueba para ver si os gusta este tipo de vídeos. Tenemos un hip thrash. Hecho por Yami también. Que nos lo manda. Se lo ha trabajado muchísimo esta chica. Y vemos que lo hace también muy bien. La verdad, el movimiento viene con la cadera. Está realizando arriba esa maniobra de Halloween. Está manteniendo los pies anclados, fijos. No están ni muy lejos ni muy cerca. Ha puesto una toalla para que no se clave la madera de la silla. Con él me parece muy bien. Aunque yo soy más partidario de hacerlo quizá en un sofá o algo así. Que sea un poquito más bajo. Yo optaría por un sitio un poquito más bajito que el que tiene. Así es posible. Si no, no pasa nada. Pero seguramente notaría un poquito más los glúteos. Si el sitio donde apoya la espalda fuera un poquito más bajo. Diría yo. Un poquito más. Vale. Y bueno, tengo todavía más vídeos. De más subidas a cajón. De remos. De bridge glute. De frog pump. Hay muchos ejercicios. Pero bueno, vamos a dejarlo... Ah, y bueno. Vamos al último. Que Alejandra nos manda también por cambiar un poco. Porque para que veáis que también hay chicas que entrenan con bandas elásticas. Con gomas. Vamos a analizar este vídeo de Alejandra. Que nos pide opinión. Ya que ha empezado la rutina de megaglutios en casa. Y no sabe si lo está haciendo bien. Bueno. Siempre puedes mirar los vídeos que tenemos. Los vídeos que me grabé yo ejecutando el ejercicio. Pararlo. Incluso grabarte tú y compararte. Que eso lo recomiendo muchísimo. Que os comparéis. Este vídeo que me has mandado, por ejemplo. Compárate conmigo haciendo el ejercicio. Y vamos a analizarlo de otras formas. Le ha hecho un pliegue a la banda para tener más resistencia. Como digo en el vídeo. Que es muy importante en algunas bandas. Ella lo ha aplicado. Y vale. Parece que sí que lo hace bien. El otro pie está a la distancia correcta. Justa. Bastante bien. Quizá. Yo añadiría bajar un poquito más. Voy a repetir el vídeo. Sacando la cadera un poquito más hacia atrás. Un pelín más. Como llevando el glúteo un poquito más hacia abajo. O sea, hacia atrás. Perdón. Sí. A ver. Está bastante bien. Está bastante bien. No hay problema en llevar los hombros hacia adelante. Cuando ya estás en la subida. Ninguno. La mirada está perfecta. O sea. Bastante bien. Te pondría un 9 de 10. O sea. Se podría mejorar simplemente un poquito con la cadera. Como sacando un poquito más el glúteo. Pero está muy bien hecho. Está muy bien. Y como veis. Se puede entrenar con un distinto material en casa. Yo doy diferentes opciones. Tanto entrenar con mochilas. Gomas. Material casero. Mochilas. Cómo aplicar más peso con ese material. Cómo añadir más dificultad. Y todo eso lo tenéis en el nuevo plan de Mega Glúteos en casa que he sacado en oferta. Así que lo dejaré en la descripción también. Que incluye Mega Glúteos entero. Por cierto. Incluye todo. Todas las actualizaciones hasta ahora. Más el nuevo plan en casa. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado. Simplemente házmelo saber. Y si te gustaría que vuelva a hacer una tanda de estas. Pues vamos a esperar cómo funciona este vídeo. Si pasa las 40.000 visitas. 50.000. Seguramente me anime a hacer otro. Y de likes tenemos que llegar a unos 10.000 likes. Si llegamos a 10.000 likes. Pues haré otro. Bueno. Pues lo dejo hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto en próximos contenidos. Chao. Chao.